Una recusación en el marco de un intento que se está produciendo de un modo totalmente injustificado, violatorio del Estado de Derecho, de involucrar a personas absolutamente dignas, como el doctor Rueda, que representamos, la doctora Fidoñú, el doctor Sánchez Fley. Pero esto surge de declaraciones de testigos, ¿no? ¿Cómo? Testigos durante los juicios. No, esas declaraciones fueron ya evaluadas, en algunos casos esas declaraciones fueron absolutamente contradictorias, otras no y fueron evaluadas, otras fueron mal interpretadas, pero todo fue materia de investigación, esto es lo que quiero subrayar, fue materia de investigación por personajes absolutamente independientes y dignos y fue establecido con claridad la ausencia de responsabilidad del doctor Rueda. ¿Lo podrías hacer ahora nuevamente? Esa causa, esa causa estaba fenecida, digamos, están reabriendo expedientes que ya están cerrados. ¿Por qué dice que están totalmente cerrados incluso por esto, por la actuación que le cupo a la doctora López de Filoñuc en el comité evaluador del jury del Ministerio Público Fiscal? ¿Todavía está pendiente un dictamen sobre la actuación que le cupo a la fiscal? Yo tengo entendido que ya hubo un dictamen en el marco... ...de la procuradora. Yo le contesto que el dictamen tengo entendido que ya hubo y fue un dictamen en el que quitó toda responsabilidad en Filoñuc. Con respecto a Filoñuc además tengo que decir que en épocas donde investigaba estos delitos eran mucho más difíciles, se necesitaba mucha más valentía personal. El abogado defensor del juez Luis Rueda, ante una posible investigación sobre su accionar en la dictadura que aún debe ser resuelta por el fiscal de Cámara Alberto Lozada, presentó el escrito ante el juzgado número 3 y fue recibido por el secretario Miguel Ceballos. El titular del juzgado, el juez Hugo Baca Narvaja, se manifestó sorprendido. Tengo conocimiento que ha presentado un escrito en el juzgado, aún no lo he visto, pero me llama la atención porque no hay absolutamente ninguna causa iniciada, pero bueno, creo que una vez que yo lea el escrito vamos a tomar las determinaciones del caso. ¡Gracias!